Más de 1.600 millones de dólares se colocaron en este gobierno. Sin embargo, podemos hacer mucho más. Más para todos, más para los jóvenes, para los agricultores, para los recicladores, para los artesanos que hemos abierto una línea de 100 millones de dólares solamente para ellos. Para juntarnos entre el comprador y el vendedor a través de los negocios inclusivos. Rompamos esa cadena de intermediación y ayudemos con el financiamiento para que estos negocios puedan seguir creciendo. El Gobierno de Todos